Bien, saludos, que el Señor les bendiga a todos. Hoy vamos a continuar con este estudio de la primera carta a los tesalonicenses y vamos a mirar el capítulo 5, desde el versículo 17 hasta el versículo 28. Este será nuestro último sermón, el número 14, y vamos a mirarlo bajo el tema Instrucciones Prácticas para la Iglesia, que es la continuación de lo que vimos en el estudio anterior, desde el versículo 12 hasta el versículo 16. Y aquí vamos a encontrar algunas instrucciones prácticas muy interesantes que el apóstol Pablo le da finalmente a la Iglesia de Tesalónica para que ellos pongan por obra algunas especificaciones puntuales que llaman la atención y que son de gran edificación, algo muy interesante lo que vamos a mirar en esta enseñanza. Así que vamos a hacer lectura de la palabra del Señor. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo. Retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Instrucciones prácticas para la iglesia. Como siempre, el apóstol Pablo finaliza sus cartas con algunas exhortaciones prácticas para la iglesia que tienen que ver con el desarrollo mismo de la carta. Pero son algunas frases precisas, puntuales y claras para finalizar la carta. Con esto debemos aclarar que el evangelio, aunque decimos instrucciones prácticas para la iglesia, no es solamente practicidad, sino también sustancial. Es decir, el centro de todo es Dios y su gloria. Aunque Pablo da algunos aspectos prácticos para la iglesia, la iglesia no es solamente qué hacer, sino que también es sustancial. El centro de todo, repetimos, es Dios y su gloria. El versículo 17 inicia con esta frase muy conocida, orad sin cesar. La oración es un medio de gracia a través del cual Dios obra en nosotros. La oración no es que nosotros le hablamos a Dios. Es que Dios accede a nosotros por medio de la oración. La gente dice, ¿para qué pedir a Dios si Él sabe lo que necesitamos? Parece una pregunta obvia y con una respuesta lógica. Pero precisamente por lo dicho anterior, es que queremos también aclarar que la oración no es algo tan superficial o tan simple como decir, orar es hablar con Dios. La oración es un medio de gracia a través del cual Dios obra en nosotros, Dios accede a nosotros. Y Pablo dice y exhorta a orar sin cesar. Esta palabra cesar significa incesantemente, sin cesar. No de aquello que es ininterrumpido, sino de aquello que está teniendo lugar repetidas veces de una manera constante. Es decir, orar sin cesar no significa orar largamente, por muchas horas, sino orar constantemente durante el día. Y esto que estamos viendo aquí de la oración sin cesar, lo podemos conectar con el versículo siguiente, que es el versículo 18, donde dice, Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hay una conexión entre el versículo 17 y el versículo 18. Pablo exhorta a dar gracias en todo. Y esa expresión en todo se traduce ante todo, continuamente, siempre. Y podemos ver un ejemplo de ello en el capítulo 1. El versículo 2, Pablo dice, Dar gracias ante todo y siempre es el deseo de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Pablo dice, esta es la voluntad de Dios para con nosotros. La voluntad de Dios significa el deseo de Dios. Lo que Dios quiere. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que demos gracias en todo, ante todo, por todo, continuamente. Y esto es algo que debemos cultivar y ejercitar durante el día. Dar gracias por todo a Dios. Dar gracias siempre a Dios. Dar gracias ante todo a Dios. Y esto lo hacemos en Cristo. Y así entramos en la placentera disciplina de orar sin cesar. Esto es algo maravilloso que el apóstol Pablo exhorta a la iglesia. Y es algo maravilloso que nosotros podamos cultivar, ejercitar y ejercer disciplina en esto. Durante el día, estar dando gracias a Dios por todo. Y pudiéramos pensar hasta en lo más insignificante. Por ello, dele gracias a Dios. Aún por las cosas malas, por los problemas, las dificultades, también darle gracias a Dios. Y esto es lo que Dios quiere. Este es el deseo de Dios. Apagar significa hacer que cese o deje de haber fuego. El fuego produce calor y produce luz. Y Pablo usa esta metáfora para relacionarla con la acción o la obra del Espíritu Santo. Pablo usa esta metáfora para relacionar al Espíritu Santo con un fuego. El Espíritu Santo da fuego. El Espíritu Santo produce luz. Es como algo que se puede asociar. Es algo que Pablo usa para relacionarlo con el Espíritu Santo. Esta frase tiene que ver con contristar al Espíritu Santo. Pero también en este contexto tiene algo particular. Y es con el dificultar la operación del Espíritu Santo en el testimonio oral de la Iglesia Primitiva en sus reuniones. No apaguéis al Espíritu. No hacer que cese la obra o la operación del Espíritu en el testimonio de la Iglesia Primitiva. La Iglesia Primitiva tenía un contexto particular el cual debemos analizar y lo vamos a mirar con el versículo siguiente, que es el versículo 20, donde dice, La profecía se puede mirar también como un don y es un don que provee Dios por medio del Espíritu Santo. Así que se puede conectar el versículo 19 con el versículo 20 y aún también el versículo 21. En cuanto al versículo 20, Pablo exhorta a no menospreciar la profecía. Menospreciar significa contar como nada, preciar menos, no darle valor. ¿A qué? A las profecías. Ahora, aquí tenemos y entramos en un tema un poco complejo y debemos ser lo más honestos posible para interpretar esta palabra de las profecías. La profecía del Nuevo Pacto no la podemos ver como la profecía en el Antiguo Pacto. ¿Por qué? Porque la profecía tiene una razón de ser. La profecía tiene una esencia única, singular. Y esto lo vamos a mirar en Apocalipsis capítulo 19, el versículo 10. Tenemos que tener esto como base para mirar el tema siempre de las profecías. Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Esto debemos grabarlo en nuestra mente. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. La profecía del Antiguo Testamento entonces era predictiva, señalaba hacia el futuro, hacia la obra de Cristo en la cruz. Y la profecía del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, es retrospectiva y señala hacia atrás, hacia el testimonio de Jesús en la obra de la cruz y de la resurrección. Así que debemos partir de esta base para poder darle una interpretación honesta a este tema de la profecía. La profecía, el testimonio de la profecía, el testimonio de Jesús, perdón, es el espíritu, la esencia de la profecía. Debemos partir de esta base. Ahora, en el contexto de la iglesia primitiva, la iglesia estaba en pleno desarrollo. Apenas estaban escribiendo las cartas. No tenían escrito el Nuevo Pacto. Por lo cual, Dios usó el don de profecía para guiar la naciente iglesia por el testimonio de Jesús, interpretado con base en el Antiguo Testamento, para aplicarlo a la ley del Espíritu en la iglesia naciente. Es decir, la iglesia no tenía la Biblia que nosotros tenemos hoy, Antiguo y Nuevo Testamento. La iglesia solamente tenía el Antiguo Testamento y eso que no era algo tan popular dentro de la sociedad como hoy. Cualquiera puede tener un Nuevo Testamento en el bolsillo o en el celular. Puede tener allí una aplicación con la Biblia completa. El acceso a los escritos sagrados en el contexto de la iglesia primitiva tampoco era para todo mundo. Recordemos que eran unos rollos, unos pergaminos, y esto no era que alguien los podía cargar en el bolsillo o en un bolso y llevarlos para donde pudiera o quisiera. No era así tan simple como nosotros pudiéramos imaginarnos en el contexto hoy. Así que la iglesia estaba nueva, no tenía claridad sobre la voluntad de Dios y esa era la labor importante de los apóstoles que sí vieron a Jesús, escucharon a Jesús, vieron los milagros de Jesús, escucharon la doctrina de Jesús. La responsabilidad de ellos era poner esa base, ese fundamento del testimonio de Jesús, enseñarlo a la iglesia y que ese mensaje fuera de generación en generación transmitiéndose de manera celosa y cuidadosa. Así que la iglesia donde llegaba un apóstol o un predicador o cualquier creyente y se plantaba una iglesia, la iglesia no tenía bases para conocer la voluntad de Dios o la doctrina de Dios de una manera como nosotros hoy podemos tener acceso teniendo la Biblia. Así que la iglesia primitiva estaba en pleno desarrollo y no tenía escrito el nuevo pacto, por lo cual Dios usó el don de profecía para guiar la naciente iglesia por el testimonio de Jesús con base en el antiguo pacto. La palabra profecía viene del griego profeteia, que significa proclamación de la mente y el consejo de Dios. Literalmente esta palabra significa hablar delante, es una palabra compuesta. Pro significa delante y femi significa hablar, así que significa proclamación de la mente y el consejo de Dios. Por eso Pablo exhorta a no menospreciar la profecía, que era el don que Dios daba por medio del Espíritu Santo, usando los creyentes para, en medio de las reuniones y de los cultos, los servicios, edificar la iglesia usando este don de profecía. Era necesario y necesario este don para el desarrollo de la iglesia. Pero lo que sí exhorta Pablo es a lo que dice el versículo siguiente, el versículo 21. Así que esto nos lleva a pensar que ya había mal uso de este don de profecía, donde algunas personas creyentes hablaban supuestamente de parte de Dios, pero eran mentiras, cosas falsas. Y lo que Pablo exhorta es a examinar, a probar, a distinguir. Y todo esto con la base del testimonio de Jesús. Lo que se habló, lo que se dijo, se enseñó, se transmitió de la obra de Cristo, no solamente de la cruz, sino de sus enseñanzas. Eso ya debía haber cogido alcance en la iglesia naciente. Así que la iglesia debía, con base a este testimonio de Jesús, examinar todo lo que los demás hablaran en nombre de Dios. A esto sí exhorta Pablo. No a menospreciar las profecías, pero sí a examinar lo que en ese momento decían las tales profecías falsas. Así que lo que exhorta Pablo es muy importante. Ahora, como la iglesia tenemos uso y acceso a toda la Biblia completa, antigua y nuevo pacto, pues pudiéramos, hermano, entender y señalar claramente que este don no es necesario para el día de hoy. Alguien dijo, si sus sueños, sus revelaciones o sus profecías no son de acuerdo con la palabra de Dios, entonces son falsas. Pero si sus sueños y sus revelaciones y sus profecías están de acuerdo con la palabra de Dios, entonces no son necesarias. Entonces es algo que ya la iglesia no necesita el día de hoy, puesto que tenemos la palabra profética o el consejo de Dios, la mente de Dios más segura y está en las sagradas escrituras, en la palabra de Dios, a la cual usted puede tener acceso y conocer cuál es la voluntad de Dios, cuál es el deseo de Dios, cuáles son los principios de Dios, cuál es la voluntad de Dios. El versículo 22, Pablo dice, Absteneros de toda especie de mal. Esa palabra abstenerse significa apartarse y fuertemente está relacionado con el versículo 23 que habla del tema de la santificación. Abstenerse significa apartarse, apartarse de toda especie de mal. Esa palabra especie habla de algo externo, de toda apariencia, de toda forma externa relacionado con un mal que causa dolor y tristeza. Esto lo pudiéramos parafrasear de este versículo 22. Absteneros de toda especie de mal es abstenerse de toda apariencia de forma externa relacionado con un mal que causa dolor y tristeza. Inmediatamente usted ve apariencia de algo malo, aléjese, apártese de ello. Es lo que dice el apóstol Pablo. Y luego lo relacionamos con el versículo 23, donde Pablo habla de la santificación y dice, Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. La santidad no es algo que el hombre alcanza por méritos propios. La santidad es una obra de gracia exclusiva de Dios en el hombre como evidencia de la salvación. Es decir, la señal de que alguien es salvo es que está siendo santificado primeramente por Dios. La oración de nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 17 fue, Santificalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y aquí Pablo dice, Y el mismo Dios de paz os santifique, que sea Dios el que los santifica. La obra de santidad es algo iniciada por Dios con participación y responsabilidad del hombre. Pero es Dios el que santifica. Obviamente esto implica responsabilidad humana. Si Dios te salvó, Dios te debe estar santificando. Si no estás en un proceso de santificación, entonces duda de tu salvación. Y ya el versículo 24, Pablo exhorta a la fe. Dios lo hará. Es lo que dice el verso 24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Si Dios te llamó, Dios te va a santificar. Y finalmente Pablo exhorta a que oren por él. Hermanos, orad por nosotros. Y ese nosotros es Pablo, Timoteo y Silas, quienes eran los que emprendían aquellos viajes misioneros, plantando iglesias en diferentes lugares. Versículo 26. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Ese ósculo santo es un beso santo que era costumbre de aquella cultura. Y finalmente, versículo 27. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Es algo muy importante. Esta carta no era privada, no era exclusiva para dos o tres personas que iban a recibir esta carta en sus manos. Pablo dice, os conjuro. Y esta palabra es fuerte y es una palabra delicada. Pablo los está llevando como a juramento de que esta carta se debe leer a todos. Y no debe ser algo privado. Y con esto preguntamos, ¿por qué esto no se hace hoy en las iglesias? ¿Por qué no se leen las cartas a la iglesia para que todos lo escuchen? Lamentablemente, en las iglesias no se leen las cartas, ni mucho menos se explican el contexto debido de cada carta. ¿Por qué la escribió Pablo? ¿Para quién la escribió? ¿Cuál es el contexto? La problemática, los principios, la enseñanza, la edificación que está transmitiendo esa carta. Esto no se hace. Y las iglesias, lamentablemente, hoy no están siendo bien alimentadas basados en las cartas que encontramos en la Biblia o en los libros que tenemos en la Biblia. Lamentablemente, las predicaciones se basan de un texto por aquí, el otro domingo otro texto por allá, en semana luego un texto por ahí en los profetas. Y se salta de texto en texto y se toman un sermón y se enseña o no se enseña, como digo yo vulgarmente, se le echa cantaleta a la iglesia todo el tiempo. Pero nunca se instruye a la iglesia de forma bíblica, donde se pueda explicar el texto bíblico. Y yo sé y tenemos la certeza que si usted puede predicar la palabra de forma bíblica, el Espíritu Santo se encargará de aplicar ese texto y de hablar a cada creyente y de mostrarle qué es lo que debe corregir y de edificar a la iglesia de una forma bíblica y sana. Esto es la sana doctrina y es lo que estamos exhortando hoy a que la iglesia y los predicadores acudan a la lectura sana de la palabra y a la predicación sana y bíblica y expositiva de la palabra del Señor. Era algo bello, esta carta se debe leer a todos. Es nuestra oración que hoy también se haga y se expliquen las cartas. Y finaliza Pablo el versículo 28, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Bien, hemos finalizado este estudio de Primera Tesalonicenses. Con la ayuda del Señor vamos a continuar la segunda carta. Son tres capítulos y le invitamos a estar muy atentos. Estaremos subiendo todas estas enseñanzas, estos sermones. Ruego sus oraciones por nosotros para tener una interpretación correcta, una interpretación guiada por el Espíritu Santo para una edificación saludable de la iglesia y de todos nosotros. Bien, no siendo más que el Señor, les continúe bendiciendo y gracias por su atención.